hola qué tal amigos del club cómo están un gusto estar una semana más con ustedes y para mí con sofía hola sofía cómo estás muy bien sigues de festejo por tu compenso ya sí todo noviembre bueno todo noviembre todavía estamos festejando entonces hoy vas a festejar bueno ya está bien ya faltan porque ya después diciembre ya es ya viene todo no las posadas que van a ser las posadas por mi mamá cumpleaños el 25 de diciembre entonces bueno pues ya sabrás todavía falta bueno pues como bien dices a celebrar la vida así es hoy eso ya pues vamos a arrancar con esta cuántos capítulos llevaremos nosotros simplemente aquí en la tlenovela más de un año no sabemos cuántos pero más de un año ya va hablando de la tlenovela rosario robles y qué es lo que está pasando qué es lo que ha pasado en las últimas semanas y a qué se quiere apegar la señora robles para ver si mejora su condición pues esta figura que se llama criterio de oportunidad no en donde bueno pues ya dio a conocer esto primero lo dio a conocer su abogado después ella y creo que el abogado habló de más y después ella medio lo regañó vía twitter no pero yo creo que en el fondo ya estiró la liga lo más que pudo no en esta posibilidad de no creerse todavía a pesar de que así estaba sola completamente y de que a pesar de que no fue la única porque bueno pues la investigación sigue nosotros no sabemos bien cómo van a ser esos resultados pero la supuesta única que orquestó esta gran estafa bueno pues otros posibles responsables incluso pues están fuera del país no han dicho nada bueno videgaray que es uno de los mencionados este ya dio a conocer una carta vaya ella sólo mandó el mensaje también se dio a conocer que dio un mensaje en donde la dejaron sola y ahora pues a pesar de todo y a pesar de que esperaba que la ayudaran pues finalmente decidió también colaborar con las autoridades para dar a conocer información que ella tiene en la que bueno diga lo que diga pues yo creo que pues también participó no no puede ser que no haya conocido nada justo este criterio de oportunidad para posteriormente si es aceptado ser testigo colaborador testigo colaborador como parece que ahora todo el mundo quiere ser testigo colaborador lo vimos en el caso de mi grosso ya pues ahora también justamente con rosado robert en el tema de la subadua en donde básicamente eres un testigo que se dedica a dar información acerca de todo lo que pasó en el proceso pero puesto estás muy tranquilo en libertad no quiere decir que no se esté investigando pero pues justo en el caso de los hoy es un buen ejemplo no él todo lo que pudo haber adquirido ilegalmente en cuanto a recursos públicos pues él está muy tranquilo en su casa siendo un testigo colaborador y como dices creo que es verdad me parece que más de un año que lleva rosario robles ahí en la cárcel y parece increíble que nadie del gabinete era una secretaria de estado una sola mensaje del gabinete de sus compañeros diciéndole ni siquiera te tendrías que comprometer no te deseamos lo mejor esperemos que el proceso lo puedas sacar adelante vaya hay tanto terror en administración anterior de que el que sigue pudiera ser el que todo el mundo está muy callado me parece que yo un punto en donde ya no va ella a aguantar sola digamos esa presión y como dicen no quiere decir que no sea inocente o que sea culpable pero pues ya a ver qué va a pasar ahora sí está padre que todo el mundo esté porque además todo esto evidencia el tamaño del pantano de este lodo en el que todo el mundo estaba casi ahogado bueno que se están ahogando no pero si estaba todo el mundo manchado pero bueno lo que viene es que las instancias correspondientes judiciales hagan su chamba y dejen de estar solamente a partir de declaraciones llevando este tema al debate y que justamente se trate como debe hacerse no a partir de pues que ya tendrán que ser citados quienes tengan que hacerlo declaraciones evidencias pruebas que bueno pues tenga un fin ya este este episodio porque bueno pues a partir de esta investigación que hace México mexicanos contra la corrupción se da a conocer toda esta información entonces bueno pues pruebas hay no sabemos que hay ahora lo que sigue es quién giraba instrucciones dónde está ese dinero dónde y en qué se invirtió si efectivamente se fue a la campaña de mí no donde todo mundo o como algunos han mencionado vaya hay muchos enredos hay todavía varias preguntas en el aire pero se tiene que tratar así no en declaraciones en twitter en donde sea y que por fin dejen de politizar algo que de verdad pues ha dañado muchísimo al país la cantidad de dinero que se robaron fue muchísimo más de 7 mil millones de pesos y ahora ver también si las autoridades aquí en México le dan la oportunidad de poder ser testigo colaborador porque recordemos que a diferencia de mí lo soya y eso no es precisamente un personaje muy querido para Andrés Manuel López Obrador y para buena parte de la gente de ese equipo empezando por doble espadierna etcétera entonces a ver si le aceptan todo ese proceso porque lo que realmente ella quiere en el fondo pues supongo que colaborar entre comidas pero lo que quiere ella es enfrentar su proceso fuera de la cárcel y que también hay que mencionar que pudo haber enfrentado su proceso fuera de la cárcel la verdad es que así que hay así como hay unos delincuentes que están por ahí el propio Emilio Lozoya y otros tantos fuera de y que nunca pisaron la cárcel ella de manera no sé si injusta es la palabra porque no quiere decir que no haya sido culpable pero me parece de manera al menos pues que podríamos criticar ella es la única que está enfrentando un proceso en la cárcel ya desde hace más de un año Ahora hay quienes dicen también que esta figura no le ayuda o sea no podría ella salir de la cárcel bajo el criterio de oportunidad no eso ya lo han platicado algunos especialistas entonces bueno veremos que sigue como dices en esta telenovela que ya lleva mucho tiempo pero que por fin ella pues dijo ya basta de lealtades no hubo en este grupo en el que bueno pues yo también participé entonces las lealtades se quedan atrás y Rosario Robles decide hablar a ver que sigue a ver quién cae y a ver que deciden también no los los que tienen que tomar decisiones Veremos el capítulo 600 de la novela Rosario Robles y el resto y bueno y en otro capítulo de una novela porque estamos viendo de manera mundial el dramatismo todo este tema de de COVID y de cómo en México pues hemos llegado a números que son récord de 10 mil contagiados diarios al menos de lo que se tiene pues de lo que se sabe de la información que sí es pública y más de 100 mil muertos en lo que va de la pandemia ¿Tú qué opinas? Pues bien lo que hemos platicado todo el tiempo ¿no? que realmente más allá de la irresponsabilidad que ha habido por parte del gobierno federal para una supuesta estrategia que además este pues que no ha servido que no ha tenido ninguna ningún resultado positivo porque no han no se puede ya lo sabemos no se puede resolver por el momento pero sí se puede contener este crecimiento de los números o sea más de 10 mil llevamos como dos días seguidos o tres con más de 10 mil contagiados diarios y más de 800 fallecimientos entonces ya hablamos más del millón y más de 100 mil personas que han fallecido a causa de esta irresponsabilidad en conjunto entre gobierno y sociedad en donde no ha habido esta posibilidad de tomar conciencia para salir con un cubrebocas a la calle esto haría la diferencia enormemente a lo mejor los contagios disminuirían muchísimo en comparación a lo que estamos viviendo en estos momentos y estamos llegando también a números sumamente alarmantes en la Ciudad de México el porcentaje de la capacidad hospitalaria ha crecido muchísimo estamos ya en un 50% en algunos otros estados ya están rebasados por eso están en números rojos platicamos en algún momento de Chihuahua, Jalisco, en fin creo que de a poco el país está poniendo prácticamente todo en semáforo rojo y qué bueno que lo dices porque luego pareciera que somos sumamente críticos solamente al gobierno creo que hay una corresponsabilidad ciudadana y de gobierno me parece que el ejemplo es muy malo que viene del gobierno al menos del gobierno federal me parece que de alguna manera las autoridades locales aquí en la Ciudad de México y en otros estados han sido mucho más responsables respecto a las medidas que se deben de tomar pero por otro lado lo que sí hay es un descuido ciudadano ves el tráfico que pareciera una cosa espeluznante el buen fin no se cuidó nadie bueno afortunadamente ya dieron a conocer que 11, 12 y 13 de diciembre estará cerrada la basílica porque entonces el vive latino hubiera sido pecata minuta o sea en comparación a lo que hubiéramos visto ahí esta cantidad de gente concentrada en la basílica entonces la verdad es que sí y además una no muy buena noticia Héctor justo lo leía cuando venía por acá es esta vacuna anticovid de AstraZeneca que justo necesita un estudio adicional por un error de fabricación veremos qué sigue porque esta es la vacuna a la que le está apostando en mayor medida a México entonces bueno pues estamos todavía muy tambaleados estamos todavía en el limbo por los resultados que puedan generarse de la vacuna han sido esfuerzos extraordinarios por parte de la ciencia y los científicos sin embargo todavía no hay nada seguro o sea no podemos decir que vamos a estar por lo menos ya produciendo la vacuna a finales de este año o sea todavía no hay nada que nos asegure eso así que bueno o sea cuidarse claro es que no queda de otra creo que tenemos que ser muy claros en eso al menos lo que resta del año de navidad y el primer trimestre del año y probablemente el primer semestre del siguiente año va a ser así no haber vacuna vamos a tener que seguir con estas medidas y ojalá la gente nos desespere y por ahí para concluir yo de mi parte de esas algo no dejemos de ver escribiría Héctor de Maulión en su columna de que hay 100 mil personas muertas que hay 100 mil familias o alrededor de ellos si es que fueron dos o tres integrantes de una familia pero bueno a ver 100 mil personas que van a tener que enfrentar estas festividades de fin de año desde una perspectiva diferente entonces cuídense así es hay que cuidarnos no nos cuesta nada usar cubrebocas no cuando salgamos y estemos en espacios en donde sabemos que vamos a tener contacto con más gente correcto oye Sofía pues en el último tema y traíamos una buena discusión hace ratito acerca de lo que gira alrededor de la muerte de Diego Armando Maradona yo también pues tengo ahí como ciertos puntos de vista me parece que ayer todo valió informativamente en el tema de en 25 de noviembre que es el día que lo habíamos platicado que tenemos muchas expectativas y hablaremos más adelante de lo que pasó del día internacional contra la violencia de género pero bueno muere Maradona y todo mundo se vuelca a hablar de Maradona no solo los canales deportivos vimos mensajes de políticos en Argentina bueno claramente no es que allá el fútbol es una religión tres días de luto y aquí tú ya es un buen dato que es un minuto de silencio en el Congreso en el Congreso que es agradable cuando afuera están las mujeres justamente pidiendo que se atienda la violencia con alguien que era violento y los feminicidios exacto además es lo que hablábamos a ver es la otra cara de la moneda nos gusta o no nos gusta el fútbol o conozcamos o no de esto pues tenemos que reconocer que hay ciertos personajes con estos con estos dones en donde bueno pues juegan y hacen con la pelota lo que quieren sin embargo en la otra cara de la moneda también hay que decirlo o sea Maradona fue un personaje lleno de contrastes y de excesos como ahorita hablamos de tus otros personajes en donde bueno tuvo denuncias por acoso tuvo denuncias por violencia física y sexual por sus exparejas e incluso por hijos no reconocidos tuvo algunas demandas por la federación LGTB de Argentina en donde siempre de su parte hubo de estos comentarios donde los lastimaba vaya hay muchas cosas y excesos ¿no? todo el mundo hemos leído y sabemos perfectamente quién es Maradona en el otro lado de la cancha eso no quiere decir que no dejas de reconocer su talento sin embargo esta parte también es importante porque no podemos endiosar a alguien y creer que alguien que tiene tanta influencia porque la tiene o sea lo mismo ¿no? o sea tanta influencia en la sociedad sea un personaje en donde dentro de la cancha sea una cosa y fuera de la cancha fue absolutamente otra cosa entonces creo que tiene muchas cosas es debatible sí yo no dejo reconocer insisto en lo que tú me dices pero también creo que hay que ver la otra parte ¿no? creo que aquí hay que separar y me parece que es lo importante por un lado entender lo que significaba Maradona para la gente que le gusta el fútbol a la que no le gusta el fútbol a mí para mí Maradona no era un personaje ni mínimamente a seguir me parece que justamente estas cuestiones desagradables pueden pesar mucho pero creo que valía la pena y es una discusión que he tenido en otros momentos y es lo que yo creo separar un poco las cuestiones deportivas artísticas de algún músico o de algún científico versus a las partes personales creo que es importante como dices no endiosar pero entonces justamente lo que tendríamos que tener es una justa dimensión creo que el congreso le guarde un minuto de silencio a un personaje que además de ser deportista tenía arrastrando una serie de acusaciones pues no es justamente correcto pero entonces caes en esta incongruencia a ver, pongámoslo en algo más terrenal Edson lo endiosaron y es un ídolo en el tema del fútbol porque además tenía su talento y muy bien si tú tienes un director de una empresa y que sea totalmente talentoso que haya hecho crecer la empresa brutalmente en cuestiones económicas y demás pero sabes que es un tema que es un tipo acosador que es violento con su personal que en su casa bueno, también es un personaje en donde no tiene nada que ver con estos talentos cerebrales que tiene en la oficina sería normal o podría ser parado es que es un poco lo mismo me parece que el problema es que como no pasa nada es que se naturaliza y se lo permite más allá de eso como realmente socialmente no pasa nada y mucho menos a estas personas o sea, ¿por qué es el disgusto? pues porque realmente Maradona nunca enfrentó un cargo o sea, nunca estuvo en la cárcel por un cargo así no, porque se le permitía exactamente porque hablamos del tema de Michael Jackson pues ¿por qué puede molestar el tema de Michael Jackson? pues porque cuando todo mundo sabía que había cierto abuso de menores él en vida nunca enfrentó entonces me parece y lo voy a plantear de esta manera ¿qué hubiera pasado si Maradona en los últimos 10 años de su vida hubiera estado en la cárcel enfrentando un cargo o ya se vio el juiciado encarcelado por un cargo de abuso sexual? y que las denuncias que había en su contra hubieran procedido pues creo que a lo mejor habría mucho más tranquilidad alrededor de eso y si hubiera fallecido y después le hubieran reconocido todo lo que hizo deportivamente me parece que entonces uno estaría más tranquilo creo, sin conceder creo que el enojo es porque todos estos personajes importantes son viven o sea, nunca pagan por las otras cuestiones y entonces cuando los endiosan por sus talentos hay un enojo natural de decir pues es que si era esto pero por esto nunca lo tocaron y creo entonces creo que es un tema que falla a nivel global y mundial claro es un tema social también o sea, a ver la sociedad y de las leyes estamos permitiendo que estos personajes hagan lo que quieran pero no estaría más tranquila si este hombre si fuera el caso no, no sé o sea, mira tampoco fui no, me digo de Maradona el ejemplo de la empresa por eso pero por supuesto que exigirías que ese ser tan talentoso y cerebral dirigiendo una empresa que acosa a su personal que es violento que por supuesto que tenía que haberlo pagado claro pero no podrías dejar de reconocer que si hizo ciertas cosas que dices que lo que hacía y lo que aportaba pues era de un nivel diferente o sea, no puedes permitir que eso pase solo porque sea el más talentoso en cuestiones de trabajo y en el otro lado maltrate a la gente y entonces no importa porque a mí me conviene que esté ahí o sea, hasta qué grado tienes que ser permisible y hasta qué grado decir a ver, espérate esto no se vale pero bueno esas son como diferentes casas de manera a mí la verdad es que Maradona digo, todo ahorita está en el pico de la emoción en Argentina yo hablaba hace rato con una amiga argentina periodista y justo me decía a ver, es que ahorita justo muchas mujeres feministas organizaciones incluso han tratado de reivindicar la imagen de Maradona eso también dices ok, estamos en el pico de la emoción ¿no? de los funerales y es un personaje muy importante de manera global más allá de endiosarlo ¿no? prácticamente todos en el mundo les gusta en el fútbol más allá de desde 30 años conocen a qué se dejaba a Maradona y al menos han visto su imagen y lo reconocerían en la imagen entonces creo que en esa dimensión es por lo que está sucediendo tanto endiosamiento a un ser el endiosamiento de Maradona bueno pues mejor díganos usted qué opina con todo este tema de Maradona y lo que eso tiene que ver con sus dos caras contrastantes muy bien es correcto no olvidar la otra cara bueno Sofía pues nos vemos otra semana descansa cuídate tú también sigues celebrando todavía te queda una semana una semana ya nos vemos bye gracias no 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 ¡Gracias!